Pedro Portillo III, nuevo campeón de Latin American Wrestling Entertainment, en primicia aquí para Contralona, tus primeras palabras. Si me quedo callado 10 segundos más y te dejo la entrevista en blanco, creo que son las mejores palabras que tú has escuchado en tu vida. Porque la realidad es que cuando yo dije en una entrevista pasada que todo lo que yo digo con mi boca yo lo cumplo, porque yo no estoy pidiendo y ahí yo estoy diciendo que lo voy a hacer. Yo anoche me acosté y dije, ¿sabes qué? Llené el anfiteatro. Pero anoche lo dije a las 8 y 10 de la noche. Hoy lo acabo de lograr. Porque no debemos pedir, debemos pretender que ya tenemos. Esto es un mecanismo y esto es una cosa bien impactante en el universo. Damas y caballeros, tirando a un lado los consejos, que yo sé que ustedes no les sirven para nada porque no tienen cerebro. Están viendo al mejor campeón peso completo que ustedes han visto en la historia de este país. Un hombre que con su corta edad y con su corta carrera acaba de llenar un anfiteatro Tito Puente. A los precios que estaban, olvídese usted. Con la lluvia, Joel, la gente se quedó para ver la coronación de Pedro Portillo III. Y voy a celebrar y estoy en baja, ¿sabe por qué, Joel? Porque yo no tenía ninguna duda de que hoy yo me coronaba campeón. Porque cuando tú estás harto de tus convicciones, tú caminas por el paso firme. Eso es Pedro Portillo. Lo único que tengo que decir es que a los que no creyeron, aquí está. A los que no vieron, las imágenes se los van a mostrar. Y de aquí hasta que yo me retire, Latin American Wrestling Entertainment tiene el mejor campeón que ha asistido en su maldita historia hasta que a mí me dé la gana. La llegada de Carlos Calderón a Laue, Samurái del Sol, triple amenaza. Y sin duda alguna tengo que decir que fue un reto bastante grande para ti. Samurái del Sol está buscando competencia. Lo mismo que hace el señor Bellito Calderón, Carlos Calderón. Yo no creo que era de sorpresa de mucho que el hombre aterrizara en esta compañía, porque obviamente la gente siempre quiere estar donde está lo mejor. Y aquí está lo mejor, Latin American Wrestling Entertainment, enseñándole a ellos que la nueva generación, Joel, puede demostrar que la lucha libre en Puerto Rico todavía existe y todavía está viva. Ese es el lema. Olvídate de las guerras. Vamos a dejar eso por un lado, que hay celebración. Vamos a hablar de lo que ha hecho la nueva generación esta noche en el anfiteatro Tito Puente. Y después de eso, que me digan los demás si pueden hacerlo. Para culminar, un mensaje a toda la fanaticada que te ha apoyado, que te ha odiado, pero que estuvo aquí esta noche en el anfiteatro Tito Puente. Que si me querían en baja, no lo van a tener. Que si piensan que voy a estar hablando tranquilo por el hecho de que hoy acabo de ganar, no van a tener eso. Lo único que tengo que decirles es que, damas y caballeros, ustedes están viendo entre ustedes una de las mejores empresas que ha abierto en Puerto Rico para el disfruto de usted. Usted es lo que tiene que llegar a nuestros coliseos. Nosotros vamos a encargarnos de darle la acción. Pero dicho sea de paso, cuando se habla de Pedro Portillo, se habla de calidad. Eso es lo que hubo esta noche y eso es lo que va a tener por los próximos años Latin American Wrestling Entertainment en la figura de Pedro Portillo. Tercero. Tercero.